Yo, es el King Sammy, Machiavelli con la fama Yo tengo un humo que no sé ni quién soy En verdad yo estoy tan loco que no sé qué dije hoy Si alguien sabe de mí, díganme dónde estoy Pero de lo que estoy claro es que de aquí no me voy Porque empezó el party y el olor a Mari Me tiene loco porque ella se metió por mi nari Atento a rabia, yo me robo tu daddy Porque parezco un preso fugao del Kalahari Tengo la calle prendida Y me va de un battery porque yo prendo todos los días Quiero cuatro chantis pa' hacer una orgía Y si se fue la tuya, pana mío, mala mía Tengo la calle prendida Y me va de un battery porque yo fumo todos los días Quiero cuatro chantis pa' hacer una orgía Y si se fue la tuya, pana mío, mala mía La desesperación es parte del fracaso Quiere ser como yo, sígueme los pasos Me persiguen las mujeres porque lamentable al caso Me bebo una lista mil y voto la mitad en un vaso Mami, mami, dime qué es lo que Estoy tan loco que yo bebo romo cuando tengo sed Aprovechame ahora que yo me desacate Ve quitándote la ropa y espérame en Colalé Porque me pongo rápido si se me activa el morbo Y te pongo en todas las poses como una movie de porno Le doy a todas las chantis que están a tu entorno Y a cada una por turno le echo cinco polvos Tengo la calle prendida y me va de un battery porque yo prendo todos los días Quiero cuatro chantis pa' hacer una orgía Y si se fue la tuya, pana mío, mala mía Tengo la calle prendida y me va de un battery porque yo fumo todos los días Quiero cuatro chantis pa' hacer una orgía Y si se fue la tuya, pana mío, mala mía Tengo la calle prendida, vivo con los tigres en pila de bacanería Esas cuatro chantis pa' hacer una orgía La tengo con el salmén siendo vagamundería Las mujeres todas son mías Porque dejo mis huellas por toda la zona ton mía La que me gusta mía es más cuero que la gallina Así que eres su casi más secreto que la CIA No me lo digas vayas a mí, dígamelo a Mari Casi suena original como el Peyton que tiene Gary Tengo los tenis que lo está lavando la daddy El abanico secando la pinta que usa en el party Se metió por mi nari, la Mari, pa' que te clare Mangamos las babas del cuello que bota Gary Me encape del que atrae el King Sammy del Kalahari De aquí vamos pa' tu blog que sabe, arreba no tu daddy Se enfocamos en el party, princesos, dos delincuentes El que no sepa quita a nosotros, no tiene de mí en realidad Yo no consumo estupefaciente, yo solo y simplemente me lo pongo como crema, bro Empezó el party y el olor a Mari Me tiene loco porque ya se metió por mi nari Yo estoy en tu rabia, yo me robo a tu daddy Porque paro con un preso fugao del Kalahari Tengo la calle prendida Y me va de un batri porque yo pongo todos los días Quiero 480 pa' ser una orgía Y si se fue la tuya, pa' no es mío, mala mía Tengo la calle prendida Y me va de un batri porque yo fumo todos los días Quiero 480 pa' ser una orgía Y si se fue la tuya, pa' no es mío, mala mía Que si la fama, maquiavélico Es ese de Cotorra, manito El King Sammy Y la cuarta pared, estudio Broly en sí, produciendo Con la varita mágica de Harry Potter Que lo que Uh El clan de la fama, mío Luigi Browell Taylor Brown El matón Papi la grasa Se perirnos la fama Cris de a su foque Que la cuarta la...